Hola y bienvenidos a esta odisea a Marte, el cuarto planeta de nuestro sistema solar, el segundo más pequeño y el único conocido además de la Tierra, con altas probabilidades de albergar vida. Marte es un enorme trozo de roca fría, seca e inerte que orbita nuestro Sol cada 686.97 días terrestres. El día marciano dura un poco más que el terrestre. Así, este cuerpo logra una revolución completa sobre su eje en poco más de 24 horas y 39 minutos, por lo que si fueses marciano tu año duraría 668.6 días marcianos. De esta manera, a través de un sencillo cálculo, podemos afirmar que el año marciano se prolonga por un poco más de 1.88 años terrestres, lo que es lo mismo que decir que el planeta rojo completa una vuelta al Sol cuando el mundo bajo nuestros pies ya ha recorrido el 88% de su segunda trayectoria alrededor de su estrella. Es precisamente por este desfase que la distancia entre ambos planetas y, en general, la que existe entre cualquiera sean los cuerpos en movimiento, nunca es la misma. Esta diferencia entre los cuerpos en cuestión se reduce a su mínima expresión, en promedio cada 780 días. Previsión extremadamente importante para el lanzamiento de misiones espaciales hacia el astro vecino, puesto que la separación entre la Tierra y Marte puede alcanzar unos 399 millones de kilómetros cuando se encuentran en conjunción, es decir, cuando el Sol se interpone en medio de ambos. En contraste, las mínimas discrepancias espaciales que sepamos los han separado, han sido de 55.76 millones de kilómetros el 27 de agosto del año 2003 y de 57.28 millones el 31 de julio de 2018, y no estarán más cerca que lo que estuvieron en 2003 sino hasta el 28 de agosto de 2287. Parece una diferencia mínima, solo una variación de unos 1.52 millones de kilómetros, y es cierto a escala cósmica, pero si realizamos una comparación a modo de comprensión, sería equivalente a completar 38 vueltas a la Tierra sobre el Ecuador, o 4 viajes ida y vuelta a la Luna. Si al programa Apolo le tomó más de 4.25 días poner al hombre por primera vez sobre la superficie lunar, no es para nada descabellado o innecesario, el escatimar en cada kilómetro a objeto de ahorrar combustible, y por sobre todas las cosas, el recurso más valioso del ser humano, el tiempo. Una vez en Marte, en un futuro no muy lejano, muy probablemente en 2035, cuando la Tierra y Marte se acerquen a 56.9 millones de kilómetros, los astronautas, que hoy ya están con vida, tendrán que enfrentarse a las peores y más devastadoras tormentas de arena del sistema solar. Pero eso no es todo, el viento que sopla sobre su superficie es demasiado liviano como para que nuestro organismo adaptado a las condiciones terrestres, sea capaz de respirarlo. El aire en Marte está compuesto por un 95.32% de dióxido de carbono y sólo un 0.13% de su atmósfera contiene oxígeno. Por lo que si tú, o tus hijos, como futuros pobladores del rojizo planeta, intentaran respirar sin un traje espacial, no alcanzarían siquiera a intentarlo, ya que el cuerpo humano comenzaría a hervir debido a la baja presión atmosférica del planeta, donde el punto de ebullición del agua se encuentra por debajo de nuestra temperatura corporal. Tanto así, que es imposible encontrarla en estado líquido y sólo se ha observado en estado sólido en los casquetes polares o en forma de vapor de agua o nieve, en la fina atmósfera marciana. La temperatura promedio en Marte es de menos 43 grados centígrados, alcanzando una mínima de menos 87 grados y una máxima de 20 grados en el Ecuador. A su vez, cercano al Ecuador, específicamente en la altiplanicie volcánica de Tarsis, descubierto en el siglo XVIII por observadores astronómicos y precisado en 1971 por la sonda estadounidense Mariner 9, se encuentra la montaña volcánica más alta de todo el sistema solar. Hablamos del Monte Olimpo, con un ancho de 610.13 kilómetros y una superficie de aproximadamente 283.000 kilómetros cuadrados, similar a la de un país como Nueva Zelanda o Ecuador por su disposición, y que con sus imponentes 22.5 kilómetros de altura supera en 2.54 veces la del Monte Everest de la Tierra. Así luce su superficie comparada al territorio continental francés. Por su parte, justo al este de la región de Tarsis y a unos 2.500 kilómetros al sureste del Monte Olimpo, nos encontramos un gigantesco sistema de cañones llamado Valles Marineris, de unos 4.500 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de anchura y 11 kilómetros de profundidad, comparable en extensión a un país como Chile. Así es como se ve el gran cañón de la Tierra, y así se vería al sobreponerlo en la majestuosa depresión marciana. Marte posee dos satélites naturales, Phobos y Deimos, los cuales, como dato curioso, vienen del griego miedo y dolor respectivamente, los que según la mitología griega eran hijos gemelos de Ares, el dios de la guerra, quien los invocaba a merced de sus bélicas necesidades en batalla. Phobos, por su parte, es muy irregular, con dimensiones de 27 por 22 por 18 kilómetros. Debido a esto, posee una gravedad que varía entre un 210 y un 450 por ciento, pero en general su fuerza gravitatoria es unas 1.300 veces inferior a la Tierra. Aún así, es el más grande y cercano al planeta rojo, al cual orbita a una distancia de unos 6.000 kilómetros, y al igual que nuestra Luna siempre presenta la misma cara a Marte. Según estimaciones científicas, las fuerzas de marea que ejerce el planeta rojo sobre este astro provocan una desaceleración en su velocidad orbital y por ello una atracción hacia el planeta de unos 2 metros por siglo. Lo que, al momento de verse quebrantado el equilibrio en la fuerza de cohesión entre ambos danzadores, ocasionará que el satélite se estrelle contra el planeta dentro de unos 50 a 100 millones de años, o en su defecto, su desintegración y consecuente formación de un anillo alrededor del planeta. Esta fuerza que acabamos de mencionar, es la responsable de las mareas en los océanos terrestres, y en general, del acoplamiento de marea entre un cuerpo que orbita a otro más masivo. Y por si no lo sabías, el acoplamiento de marea es el fenómeno responsable de que siempre veamos la misma cara de la Luna. Deimos, por el contrario, es el satélite más pequeño y lejano de Marte, siendo un poco más similar a una esfera. Este cuerpo posee un diámetro medio de 12.4 kilómetros y una gravedad cercana a la mitad de la de su hermano. Mientras que, alejándose cada vez más, orbita al planeta a una distancia de 23.460 kilómetros con un periodo orbital sideral de un día, 6 horas y 18 minutos, a comparación de las 7 horas y 39.2 minutos que le toma a Phobos ejecutar una vuelta completa a Marte. A pesar de hallarse tan próximos, estos satélites solo son visibles en el cielo marciano como puntos luminosos muy brillantes. El brillo de Deimos puede ser comparable al de Venus, visto desde la Tierra, y el de Phobos es varias veces más intenso, puesto que está unas 4 veces más próximo y es unas 5.7 veces más voluminoso. Así lucen Phobos y Deimos en escala comparativa respecto a nuestra espléndida Luna. Fue inevitable pensar en qué pasaría si diera un brinco en alguno de los satélites de Marte. Si en nuestra Luna, la gravedad es unas 6 veces menor que en la Tierra, imagina efectuar un salto sobre un cuerpo que posee una fuerza grávida más de 200 veces menor a la Luna. No estoy demasiado seguro de sí me atrevería. ¿Y tú? ¿Suenas con algún día ver al hombre colonizando otros cuerpos celestes? ¿Dejarías la Tierra que te vio nacer por un próspero futuro para la humanidad? Déjanos tus comentarios aquí abajo y si este viaje ha sido de tu agrado, te invito a suscribirte y dejarnos un pulgar arriba para que más videos como este puedan alcanzarte próximamente. Hasta la próxima.